Este es un macho de la raza Duroc. La raza Duroc se caracteriza por ser una raza rústica, resistente. El color de su pelaje es rojo en diferentes tonalidades. Puede ver rojos más claros, pueden ver rojos más oscuros. En estos momentos estamos viendo a un macho próximo a montar, un macho de buen líbido. Ya está cerca de montar al potro. Es un macho de aproximadamente dos años de edad. Entre sus características, de la raza tenemos como un animal de gran tamaño, buenos alimentos. En cuanto a lo que es calidad de carne, tiene una característica particular que es infiltración de grasa en el tejido muscular. Esto hace de que la carne sea una carne más sabrosa, dependiendo del mercado y de los gustos también. El color tiene un pelaje con cerdas gruesas de color rojizo y tonalidades de rojo también. Como lo podemos ver en estos momentos, macho Duroc de aproximadamente dos años, para que puedan ver. Este Duroc es de un color rojo oscuro. Dependiendo de las empresas de genética, los colores y algunas características fenotípicas pueden variar. Desde un rojo más claro a un rojo aún más oscuro. En cuanto a conformación, en cuanto a crecimiento y tamaño, también va a variar. Como podemos ver, este es un macho de excelentes características. Que va a montar buenos aplomos, buen desarrollo testicular, gran tamaño. Macho reproductor Duroc. Ahí está. Como podemos ver en el video, macho de la raza Duroc. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está.